Y esto está previsto realizarse los días 22, 23 y 24 del mes de abril. Se lo va a hacer en el Paseo Cultural, en el Salón Coti, en la cual contamos con la presencia de todos los sindicatos al orden nacional que integra esta gran familia, que es FOESID. Este es un congreso que hace mucho que no se hacía acá en la provincia. Así es, en el 85 fue la última vez que se hizo, hace 30 años casualmente, y bueno, anualmente se lo hace en diferentes partes del país, como fue el año pasado en la provincia de Salta, en la cual con quienes hablan, Secretario General Abaya de Víctor Hugo, y sus respectivos congresales, fuimos con una fuerte postura para que La Rioja en el 2015 sea la próxima sede. Y bueno, se vienen haciendo gestión importante, tal y así que ya contamos con la presencia de las autoridades gubernamentales, con la presencia del señor gobernador, vicegobernador y ministro, al igual que secretario. Y los sindicatos, amigos que componen dentro de la CGT, en general locales nuestros, para que ese día sea un evento como se caracteriza de gran magnitud anualmente. Imagínense, es el 65 congreso que se hace. ¿Qué temas se abordan? ¿Tiene que ver con lo salarial? Bueno, el tema salarial en cuanto a paritarias, ya se dio comienzo antes de ayer, el día 7, se dio comienzo a la primera reunión del tratamiento de paritaria, al orden nacional, donde están sentados todos los sindicatos dentro de lo que es el Correo Argentino, y vamos a tratar, en lo que respecta al Congreso, las diferentes ponencias que se hacen por la problemática que hay dentro del Correo, en cuanto a lo que es edilicio, falta de insumo, indumentaria, tema salarial, también lo abordamos, obviamente, y el tema de las terciarizaciones que hay dentro de la empresa. Hay que sentarse y elaborar las diferentes ponencias para armar las diferentes comisiones también a su vez y facultar a nuestro secretariado nacional a efecto de que ellos intervengan y empiecen a tratar con las altas autoridades, funcionarios que componen la empresa del Correo Argentino.